Bueno, en menos de 24 horas, Carabineros sufre un segundo atentado con artefacto explosivo que afectó esta vez a la 21ª Comisaría de Estación Central. Desconocidos arrojaron un aparato hacia el interior de la comisaría que fue desactivado por el GOPE durante la mañana de este día miércoles. No pasaron más de 24 horas en que un segundo artefacto explosivo fue puesto en dependencias de Carabineros, esta vez en la 21ª Comisaría de Estación Central. Cerca de las 6 de la mañana en el patio de estacionamientos se preparaba Carabineros para sacar los vehículos a patrullaje cuando debajo de uno de ellos encontraron un aparato sospechoso. Dos mujeres, una encapuchada, habrían puesto un artefacto incendiario en un vehículo que está estacionado a un costado de la primera comisaría por calle Maquíbe, al llegar a Santo Domingo, situación que fue detectada por algunos vecinos, los que le informaron al personal de servicio, quienes concurrieron al lugar rápidamente y lograron apagar el fuego, ¿no es cierto?, antes que se propagara la totalidad del vehículo. El procedimiento de emergencia fue manejado por personal del GOPE, que evacuó al personal de la comisaría para evitar daños a los funcionarios. Nuestro servicio de vigilancia exterior está por el lado de Santo Domingo, y así ocurrió por el lado de Maquíbe. El grupo de operaciones especiales de Carabineros investiga las cámaras de vigilancia del supermercado contiguo para dar con el paradero de quienes tiraron el aparato al interior del recinto. Este hecho se suma a lo ocurrido a las 23.30 horas del martes, en que un par de mujeres dispusieron un artefacto incendiario quemando un retén móvil.